Señores, llegaron los tres reyes magos. Que todo siempre comienza en la disco. Que una mami así yo nunca había visto. Que todo siempre comienza en la disco. Que todo siempre comienza en la disco. Que una mami así yo nunca había visto. Que todo siempre comienza en la disco. Que una mami así yo nunca había visto. La verdadera turbulencia. Llegó con poca tela. Bebe y se revela. Ella es vieja escuela matando en la pasarela. Anda con la Nutella. Cuando se prende, vuela. Mami, ¿qué tú quieres? Demasiado dura. Fanática de la aventura. Si son las pubis, se hizo la cintura. Bachillerato en literatura. Toda una dulzura. Pero sale conmigo y que seguro que ha sido una locura. La llevo pa' lo oscuro. Seguro que es contra el muro. Perrio del duro, del puro, de Nepturo. La discoteca se revuelca y ella más se suelta. Ahora nos vamos seguros. Y si te jalo el pelo, ahí tú coge vuelo. Con el rap pa' pa' pam pa' pam pa' pam pa' pam. Y si te jalo el pelo, ahí tú coge vuelo. Porque todo siempre comienza en la disco. Todo siempre comienza en la disco. Una mami así yo nunca había visto. Porque todo siempre comienza en la disco. Estoy loco por probarte. Quiero de tus besos, nena. Pon de tu parte. Esta noche nada nos frena. Hoy hay luna llena. Y tú sabes quién soy. A casa te voy, conmigo te quedas. Porque todo siempre comienza en la disco. Todo siempre comienza en la disco. Una mami así yo nunca había visto. Que todo siempre comienza en la disco. Para capa, la pa pam pa' 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 Pam. Victoria, ¿qué es tú Opina? Gracias por ver el video.